¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Estoy un chingo delicoso, pero tú un día especial pa' mí. Hoy le vamos a hacer la sorpresa. ¿Quieren enterar a hacer qué sorpresa? Sígueme, 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 sígueme. Yo vivo mi vida loca, con mi dinero hago lo que quiero. Yo sé que tú no me soportas, tú siempre llevas la contraria, viejo. Yo vivo mi vida loca, con mi dinero hago lo que quiero. Yo sé que tú no me soportas, tú siempre llevas la contraria, viejo. Yo tengo 20 trajes que ni me le he puesto, una Chacabana que padezco muerto. Por eso decidí compro hacer mi ego y compré uno T-Share de 15 pesos y feliz. ¿Qué me importa a mí? Bill Gates tiene pa' comprarse un país. La gente que vive más feliz son aquellos que comparten con el infeliz. ¿Sí o no? El ritmo te ha sonado demasiado, cabrón. Yo no paso de tiempo como el arroz. Yo no voy a coger una úlcera con un lambón. Ahora soy prepotente, porque te lo dije de frente. No tengo contrato con gente, te dejo, me puso los leyes. Ahora me dilan, que soy muy conflictivo. Estoy de pinga, es que tengo dos copos que me guindan. Soy la cara de usted y eso le pica, eso le pica. Ahora me dilan, que soy muy conflictivo. Esta bonito, a mí me gusta. No, claro. Este penthouse es tu regalo de cumpleaños. Es verdad. Este penthouse es el regalo de tus 15 años. Mira, mire. Por eso no da. ¿Qué mamá? Una llave. Esa es la llave de ti. Esa es mi llave. Esa es tu regalo de cumpleaños. Ven a ver, ven a ver. Yo no vivo de pantalla, en qué lengua te lo explico. Trabajo con los bancos, cómo lo hacen los ricos. Yo me siento en sillones de jefes ejecutivos. Y a ustedes lo sientan en banquitos, chamaquitos. Estamos en esto, pero no es lo mismo. Ustedes cacareando, yo haciendo el nido. Ustedes la pando, hacen muchos ríos. Yo soy mi propio jefe, solo duermo en los rodillos. Yo no uso guardia pala, lo matan a mi pala. Yo suelto la pelusa porque me sobran la lana. Yo no tengo pano, no lavo ni me lamba. No te peguen mucho que no aguanto mucha vaina. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo vivo mi vida loca. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Con mi dinero hago lo que quiero. ¡Feliz cumpleaños! Yo sé que tú no me soportas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!